El otoño empieza, lo siento en el aire, es que las hojitas comienzan el baile. Ellas se sueltan, giran hacia abajo y a los barrenderos les dan mucho trabajo. El otoño es bonito, con días de sol y todo el paisaje se pone marrón, marrón y amarillo como los membrillos, marrón y dorado, todo empapelado. El paisaje cambia, el otoño empieza, disfrutemos juntos toda su belleza.